Es Blaster el Supremo Espero que algún día entiendas Porque en realidad hice esto Escucha Que tonto de pana fui al pensar que me iba a amar Una batalla perdida en la cual quería ganar Disculpa por ser tan claro, todo el tiempo fui sincero No pensabas en este tema y me arrepiento del primero Si escribí loco por ti, solo por una razón De aquel día en que te vi, te robaste mi corazón Pero de nada sirvió, porque igual quieres a otro Y es motivo suficiente de una lágrima en mi rostro Yo no te hice una canción, solo pa' darte los besos La hice porque el cariño que sentía era inmenso Pero dime que pasó, que fue lo que sucedió Solo dime si hice algo chama, que no te gustó Si decías que me querías, que mis besos te partían Que esperabas todo el tiempo el mensaje de buenos días Que sentías maripositas cada vez que me veías Porque no me di de cuenta, todo el tiempo me mentías Pero es demasiado tarde, mi corazón ya está roto Si pudiera te aseguro que lo cambiará por otro Para no seguir sufriendo y sentir que no te conozco Y no recordar aquellos besos cada vez que vea tus fotos Hoy se baja el telón de esta fabulosa obra Donde yo salí perdiendo, un tercero está de sobra Te acuerdas que te lo dije ese día claramente Mientras tú solo decías, no me trates diferente Todavía tengo la nota que escribiste en mi cuaderno Ojalá conserves reina la que te di de recuerdo Aquella hoja donde estaba el tema del que tanto hablamos El mismo día que te la di, fue el primer día en que nos besamos Que día tan maravilloso, todavía no lo olvido Te juro que si lo viera me atrevo a matar cupido Por ser culpable de todo lo que está pasando ahora No te saco de mi mente todo el tiempo a toda hora Tu fresita, yo rapero, hacemos bonita pareja Te acuerdas de esa frase, la que redacté en un tema El mismo que escribí hacia ti, llamado loco por ti Responsable de que ahorita yo estoy sufriendo por ti Mi fresita, tu bebé, eso era todo el tiempo Eso es sobrenombre pulso y creo que se los llevo el viento No me digas como antes, pa' ti ahora soy el blaster Aquel loco que falló al intentar enamorarte Que se dejó llevar por ti y esa cara angelical Tu risita todo el tiempo y el toque de intelectual Tu mensaje en la red me trajeron muchos rollos Al mismo tiempo esos rollos por ti los mandé pa'l coño Me importaba, eras tú, no le paraba los problemas Las descargas por los celos que me hacían Otras evas las que rechacé por ti A la final salí perdiendo Tú feliz por otro lado mientras yo sigo sufriendo Espero que te vaya bien, para que desearte mal Solo sé que ese fulano no te va a tratar igual Como te trataba yo, pero así es el destino Solo Dios sabrá que pasa si te crucen mi camino Espero que te vaya bien, para que desearte mal Solo sé que ese fulano no te va a tratar igual Como te trataba yo, pero así es el destino Solo Dios sabrá que pasa si te crucen mi camino Bueno mi reina, esto solo es una muestra De lo que siento por ti Pero tus mismas decisiones Hacen que me aleje de ti Después de haber escrito Loco por ti Nunca imaginé Escribir una segunda parte Pero con un triste final Me olvido de ti Este fue Blaster el Supremo La Favela Record Solo quiero que sepas Que te sigo queriendo Nunca lo olvides Te quiero Freca La Favela Record 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 Gracias.